Asumimos los desafíos pendientes y pusimos en orden la gestión comunal. Impulsamos políticas para mejorar los servicios públicos básicos. Pusimos en marcha la red de gas domiciliario que pronto alcanzará a la mayor parte del pueblo. Interactuamos con la totalidad de las instituciones del pueblo y con el apoyo del gobierno provincial, pusimos en valor los edificios históricos de algunas de ellas. Aportamos a la seguridad con la compra de cámaras y apertura de un centro de monitoreo. Intervenimos en el cementerio comunal mejorando sus instalaciones. Generamos loteos a valores accesibles para aquellas personas que aún no contaban con un terreno propio. Pusimos a la salud pública en el lugar que se merece. Jerarquizamos la atención y se culminó el nuevo centro de salud. Mejoramos la maquinaria existente y compramos nuevas unidades para las tareas habituales. El compromiso de los vecinos ayudó a lograr una gestión con inversiones sin precedentes. Por esto y mucho más, seguimos siendo el cambio. Mauricio Colombo, Presidente Comunal. Frente Progresista, Cívico y Social.